Y atención amigos, a levantar bien la breja porque viene Angulo con el saque lateral y lo podría hacer largo, al parecer eso es lo que hará porque todo mundo se mete al área, Angulo tomando vuelo, va hacia atrás, toma la pelota, varios esperan, levanta la manita pidiendo la pelota, allá viene el centro, primer post de la pelota, boca, se pasa y luego en un cabezazo de Pulch se la deja a Tarabera sin ningún problema, esto sigue cero por cero, Tarabera está al medio campo buscando a Fernando Uribe, peinaba la pelota, sin ningún problema Gerardo Alcoba la va a recibir y toca otra vez hacia el medio campo, la salida para Santos Laguna y en el espacio, atacan tres hombres, se traza para Pulch, en la media luna del área, peinaba, con el Santos, con el Santos, de Santos, lo tomó Julio César Pulch en la media luna del área, se dio una media vuelta, nadie le espera a la marca, y por abajo, viste a Tarabera, Santos de visitante, le está pegando, en tu canta el diablo, uno por cero, un gol alazo, todos ganan chilenos, este gol representa lo que ha sido Santos, es el gol inesperado, porque no se veía como el equipo de la comarca pudiera marcar en este momento, parecía que Toluca tenía el juego dominado, pero en un descuido, en un balón que pierde de la salida, el gol controla, y después saca un balón con poca potencia, por eso llama la atención de Talavera, que no llega al balón, pero así Santos, el gol inesperado, está ya arriba en el marcador, 10 minutos de partido, se marca fuera de lugar de Toluca, señores, Santos, Santos le está ganando como visitante, al equipo de Toluca 1 a 0, esa muestra de tres dedos, mete el servicio, se están cayendo ya los jugadores del Toluca, Juan Guzmán, buscando que les marquen un penal, y el árbitro no lo va a hacer, correcto, César Ramos a la distancia, nada más les dice, levanten, se metan la cabeza fría, señores del Toluca, y el gallo Vázquez le reclama que ya empiezan a sacar las rejetas amarillas, como si lo hizo a Jonathan Rodríguez en la otra área, sin embargo, César Ramos manejará los últimos 10 minutos con calma, o lo va a intentar, oye David, y justo detrás de la portería que defiende Alfredo Talavera, está la afición de Santos, ¿Cuántos serán?, ¿cuántos?, ¿cuántos serán?, ¿unos-, no sé?, ¿80?, 100, a lo mejor, y no si a pé, acá tenemos una pequeña esquinita. ¡Ya! ¡No, no, no, son como 500! Yo la verdad no soy por las matemáticas. Échenle cuentas. ¿Tienen más lojimas de ustedes? ¡Acavía el Renault! ¡Togol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y por el Toluca! ¡Apareció Lucha sobre el sector de la mesa! ¡Mésela por el tirado! ¡Está para el otro al fondo! ¡Señoras y señores! ¡Hay partido del infierno! ¡1-1, Toluca y Santos! ¡Gol, Carlos Lomel! ¡Santo 2! ¡Santo 3! ¡Toluca 2! ¡Está abajo! ¡A abajo el Toluca! ¡De llevar esto a la prórroga! ¡Con un alazo! ¡Toluca, mucherinos! ¡Sí, una jugada! ¡Mira lo que viene Furch! ¡Acaba el disparo de Furch que sale de llano! ¡Sí, ahora! Eran hablados de que era muy injusto el fútbol si no le daba un gol por lo menos a los diablos porque lo han intentado, porque se ha sacrificado, porque lo ha buscado ¡Calle el gol! ¡Nos esperan 8 minutos para lo que agregue el árbitro! ¡De emoción cuando Furch se quedó en el piso! ¡Ahora sí, señoras y señores! ¡Arde el infierno, David Medrano! ¡El video, padrino! Julio Furch después de su disparo se queda tendido en el césped empieza a meterle cordillo y todos los auxiliares de Hernán Cristante le gritan a sus jugadores ¡Métanle, métanle! ¡Se está acabando la liga! ¡Vuelven a soltar detonaciones en la tribuna del Toluca! Y acá viene Cristian Borja sobre el sector de la izquierda Borja levanta el rostro, se desmarca Quiñones, prefiere tocar en corto Zambuesa recibe la falta, el árbitro deja correr la jugada y sigue Quiñones, y acá está dentro del área y Quiñones va contra izquierdo, si llega línea de fondo, mete el servicio corto defensivo, Furch la termina sacando de chilena el rebote es para Salinas, que va a tratar de colocar la pelota dentro del área acá viene el servicio, la busca Canelo el árbitro está de frente a la jugada porque pedían falta Beto Bernal Sí, pero igual acá Auche se manda una de la tercera cuerda pues se llevó a la amarilla, era de roja Era de roja Totalmente reglamentario lo que está haciendo la administración del Toluca en el de Mesio Diez, activando estos juegos pirotécnicos que después desprenden un mumo que no hace otra cosa más que dificultar la visibilidad del arquero visitante como lo es Jonathan Orozco, esto es acreedor a multa porque le afecta al arquero Esto ha sido historia de todo el segundo tiempo, no solamente ahora, en todo el segundo tiempo han existido estos juegos artificiales Y además Felipe crece en el karma Correcto, además, correcto Si no le ayudó, entonces entendemos que estaban haciendo los ensayos para los festejos que ya a estas alturas se ven muy lejanos ¿Verdad un minuto más el árbitro? No creo, yo no lo creo Lo hizo Santos Lo hizo Santos en el invierno del 96, en el verano del 2001 En el clausura 2008, en el clausura 2012 y el clausura 2015 Lo está por conseguir aquí en el infierno, se acabó el partido ¡Santos es campeón del fútbol mexicano! Santos por sexta ocasión en su historia Consigue el título del fútbol mexicano Ahí está el título de Jonathan Orozco De Izquierdoz, de Alcoba, de Villafaña, de Avella, de Angulo Del Gallo, de Osmaldito De Javi Cortés, de Diego de Buen, de Lozano De Rodríguez, de Furch, de Giannini De Néstor Araujo Señoras y señores ¡Santos, Santos es campeón del fútbol mexicano! Y también empiezan esas historias Como la de Robert Lantz y Vol De un equipo que tiene el monte de guerreros Que lo han sido, así ha sido su esencia Su ADN históricamente Y hoy tenemos al campeón inesperado Al técnico que realmente no nos decía nada ¿Lo aguantaron? Que es Robert Lantz y Vol di Un hombre serio, tranquilo Que hoy, en su corta etapa como entrenador Es campeón Es campeón de una forma digna Y de una forma justa Si Vol di no se iba a quedar Si Vol di no se iba a quedar en el equipo La directiva lo mantiene Y al final, un torneo después Se lleva el título con el equipo de Santos Que llega hoy a su sexta estrella ¡Gracias! ¡Gracias!